Estimado y estimada participante, una vez revisados y analizados los materiales del presente módulo, se quito a participar en la tarea número 2, donde, a partir del artículo, el concepto de enlace químico en los libros de texto y dificultades de presentaje detectadas, las páginas 381 a la 389, deberá determinar y caracterizar problemas de transposición didáctica que puedan interferir en la construcción personal de un alumno, errores de la didáctica o epistemológicos que obstaculicen la comprensión del concepto o metodología por parte de alumnos y las situaciones o problemas en que se requiere el aprendizaje en cuestión y por lo que es importante su construcción. Elabore una pequeña presentación con PowerPoint de tres o cuatro diapositivas. Recuerde que es importante saber si te gustan. Es conveniente que revise la red o la rúbrica de calificación asociada a esta actividad. Para cualquier duda sobre la actividad, no duden consultarme a través de las herramientas de publicación de la plataforma. Saludos y éxitos en la tarea. Saludos y éxitos en la tarea.